Hola, este es el programa 4.12. Nosotros estamos de camino. Y nuestra vertiente 4 es la que tiene que ver con teología básica y catecismo. Por ejemplo, hoy vamos a hablar sobre las etapas de la revelación. Es fundamental para nosotros cristianos la afirmación de que Dios se ha dado a conocer. Y ha dado a conocer su voluntad. Y esa voluntad divina es la que contiene nuestra plenitud, nuestra realización. Es decir, no es algo indiferente para nosotros. ¿Quieres conocer? Etapas de la revelación. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar las primeras etapas de la revelación que nos van a conducir por el camino de Noé y de Abraham y de Israel. Por ese camino vamos a entrar. Y tu acompañante y guía en este trayecto es este servidor, Fray Nelson Medina. Bienvenidos. ¿Cómo llegamos nosotros a conocer a las personas? No es algo instantáneo. No es algo que se limite a los datos. Como decir, por ejemplo, esta persona mide tanto, tiene tal altura. O esta persona tiene tal peso. No, esa no es la manera como nosotros conocemos a las personas. Nosotros conocemos a nuestros amigos, incluso a nuestros parientes, a nuestra familia. ¿Cómo los conocemos? Pues los conocemos a través de un camino. Es decir, en la medida en que vamos recorriendo un camino con otras personas, ahí las vamos conociendo. Muchas veces, en los momentos más difíciles, es cuando mejor conocemos a nuestros amigos. Por eso hay un refrán en latín que dice ¿Qué significa esa hermosa frase? Esa frase, lo que está indicando es que nosotros llegamos a conocer a las personas, especialmente en los tiempos de dificultad. El amigo cierto, el amigo verdadero, en un momento incierto, se reconoce, se llega a conocer. Podemos decir que Dios ha hecho un proceso semejante con la humanidad. Y nosotros llegamos entonces a conocer a Dios por un proceso que también implica tiempo. Conocemos a las personas, caminando con ellas, viviendo circunstancias, a veces difíciles junto a ellas, o ellas junto a nosotros. Así que aparece un ingrediente importantísimo, el tiempo. Y ese ingrediente importantísimo es el que nos habla de una historia. Piensa en tus mejores amigos o amigas, claro. Piensa en tus mejores amigos y verás que siempre tienes una historia, una historia que está hecha de muchas historias. Aquí las ponemos con números. Tienes muchas historias. Tienes muchas cosas que contar de tus amigos. Oh, cuando pasó esto, cuando pasó esto, otro. Este recorrido en la historia es lo que hace que sea realmente tu amigo. Eso es lo mismo que ha sucedido con Dios. Dios ha recorrido un camino con nosotros y en ese camino Dios se ha ido revelando, se ha ido mostrando a nosotros. Es verdad que nosotros podemos utilizar nuestra capacidad racional, podemos utilizar nuestra razón para saber algunas cosas sobre Dios. ¿Qué cosas podemos aprender de Dios con nuestra razón? Pues eso lo estudió el Concilio Vaticano primero. Podemos aprender, por ejemplo, que efectivamente hay un Dios que existe. Podemos aprender que efectivamente ese Dios tiene unos determinados atributos. ¿Cuáles son esos atributos? Bueno, por ejemplo, que Él es infinito, que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es sabio, que Él es bueno, y otro montón de atributos. Todo esto lo podemos aprender utilizando nuestra razón. Pero estos son datos. Observa la palabra que utilizo. Realmente esto que tenemos aquí, estos son datos. Datos sobre Dios. Esto equivale a lo que antes decíamos. Cuando esta persona empieza a conocer que el otro tiene tal estatura o que tiene tal peso. De verdad, esos datos, ¿qué tanto nos aportan? Nosotros necesitamos, es un camino con esa persona. Y ese camino, ese es el que nos cuenta la Biblia. Entonces, la Biblia es fundamentalmente un relato. o mejor dicho, un relato de relatos que nos va contando cómo Dios acompañó a su pueblo. ¿Y dónde empieza ese relato? Pues ese relato empieza en la creación. Empezamos en la creación. Y nos damos cuenta que las cosas creadas ya hablan de Dios. La naturaleza ya nos habla de su grandeza, de su poder, de su belleza, de su bondad. La creación es como una primera revelación de Dios. Algunos han dicho que la creación es como un libro y que ese libro hay que complementarlo con este otro libro de la Biblia. Y entre el libro de la Biblia y el libro de la creación tenemos mucho para aprender sobre Dios. Pero la Biblia nos dice no solamente que Dios es creador, sino que hubo un obstáculo, un terrible obstáculo que nos separó de Dios. Aquí tenemos al ser humano, aquí tenemos a Dios y aquí surgió un espantoso obstáculo. ese espantoso obstáculo se llama el pecado. El pecado separa al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado le hace creer al hombre que puede lograr las cosas. Le hace creer al hombre que no necesita de Dios. Le hace creer al hombre que la promesa de felicidad de Dios es inalcanzable o ficticia o engañosa. Entonces, este pecado no puede destruir a Dios, pero sí puede encerrar y encerrar y encerrar cada vez más y cada vez más atrapar al hombre. lo asombroso es que Dios nos amó tanto que frente a este pecado no se quedó indiferente y distante sino que Dios obró. Dios buscó la manera de salvar a este hombre. ¿Por qué? Por puro amor. Y es decir que el pecado no detuvo no detuvo la fuerza del amor. No lo detuvo. El pecado no detuvo la fuerza del amor de Dios. Dios siguió obrando con este poder y entonces ¿qué hizo? pues nos damos cuenta que Dios se manifestó. Así por ejemplo encontramos en la Biblia que hubo una situación terrible que llevó al diluvio. Es la manera como lo describe la Biblia. Y ahí Dios se manifestó ¿a quién? Pues Dios se manifestó a un hombre llamado Noé. Noé es un hombre de fe sólida. Noé es un hombre que le cree a Dios y de alguna manera Noé significa un nuevo comienzo. El tiempo en el que vivió Noé fue un tiempo donde abundaba el pecado. Efectivamente el pecado tiene una gran capacidad de invadirlo todo. Invadir la infancia, invadir la juventud, invadir los matrimonios, invadir las familias, la política. Es como una plaga, es como una epidemia, se mete por todas partes. Es algo realmente espantoso lo que hace el pecado. Pero Dios a través de Noé hace un nuevo comienzo. Hace una alianza. Aquí aparece por primera vez esta palabra que será tan importante en toda la Biblia, alianza. Y lo que es más interesante, después de que Dios salva a la humanidad a través de Noé, entonces se establece un modo, vamos a decir, un modo de obrar de Dios. Ese nuevo modo de obrar de Dios, ¿en qué consiste? Consiste en que Dios obrará a través de naciones. Aquí hay una nación, aquí hay otra nación, aquí hay otra, aquí hay otra. Es decir, el plan de Dios después de Noé se convierte en un plan que se dirige a las naciones. Por eso leemos que Dios va a llamar a las naciones según sus países, según sus lenguas, según sus clanes. ¿Qué es lo importante de este plan de Dios cuando Dios quiere salvar a través de las naciones? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que podemos reconocer aquí? Podemos reconocer que Dios salva a la humanidad a través de pueblos. se valdrá de un pueblo para llegar a los otros pueblos. Porque la humanidad dejada a su propio arbitrio es una humanidad que tiende a unirse, pero tiende a unirse no para buscar a Dios. Eso fue lo que sucedió en Babel. la humanidad tiende a unirse, busca unidad, pero sin Dios. Este tipo de unidad que es unidad sin Dios es un desastre para la misma humanidad. por eso Dios utilizará naciones y en particular va a utilizar una nación que es Israel. Ya que la humanidad trata de unirse, pero de unirse sin Dios, es necesario separar entre las naciones para llamar a una nación, para llamar a un pueblo. Ese será el nuevo plan de Dios para llamar a un pueblo. Entonces Dios llama un pueblo y ese pueblo único, que es el pueblo de Israel, va a ser la semilla de salvación para todas estas naciones. Ese es el plan que se inaugura a través de Noé. Pero esta historia apenas empieza. Nos damos cuenta de que hay dos palabras claves. Es el mismo Dios el que se va mostrando pero se va mostrando poco a poco. Esa es la providencia, esa es la economía, la economía de la salvación. Es decir, como Dios ha ido gobernando su casa, eso es lo que significa economía, el gobierno de la casa, como Dios ha ido gobernando su casa de un modo sabio, compasivo y poderoso. Seguimos en contacto, estamos de camino.